El popular beque, Iván Silva, que estaba la trayectoria, el balón, la pelota acá en el área de otra vez, le quedó para Cristian Rodríguez, ¡Tirol! ¡Gol! ¡Wonder, Wonder! El cebollista Cristian Rodríguez la colgó del ángulo, la colgó del ángulo, había metido un centro por parte del cuello, se le volvió la defensa de estudiantes que quedó a contrapié, y allí entraban dos jugadores, uno de ellos, no sé si no era Soledad, pero estaba en Ouse, y dejó quieto el brasileño, y apareció Cristian Rodríguez, y le pegó de gran manera con un zurrazo barro, y le cruzó en el ángulo superior izquierdo, y Gianluca Rosa, primera llegada a fondo, el equipo Wombley fue adentro, a los 16 minutos de juego, la entidad de la avenida Oliver, abre el marcador, el cebollista Cristian Rodríguez, y un golón, la colgó del ángulo, Wonder uno, estudiante cero, está ahora el Bohemio, es el único líder de la... Salió y entró del área la pelota por el sector de la izquierda, posición bastante dudosa, tanto la de John Lennon, como la de Cristian Rodríguez, pero nada le importó al volante del equipo Bohemio, sacó un zurdazo a tres dedos, impresionante, metió la pelota sobre el ángulo superior izquierdo, inatajable para Gianluca Rosa, levantó las redes del arco del velódromo, y gana Wonder en el Goyenola. Zorrilla, más el fútbol para más gente. Álvaro Gil es el relator, no escucha más de mí. Se viene Fabina, abre hacia la izquierda, para el Cuquito Oliveira, que arremete por la norte, la pide Iván Sino por el medio, encaró la punta del medio, Cuquita tiró, rebotó, quedó en el área, busca Fabina, la peinó, y se la metió en contra, gol, gol. Gol de estudiantes, venece en contra, venece en contra, bueno, iba, 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 en la media y media que lo tenía asintiado al Bohemio, era mucho más, le buscaba por vencer, le buscaba por izquierda acá, parecía que la salida rápida, no hizo la Tandelo Santos, no iba a ser efectiva, pero ganó por izquierda el Cuquita Oliveira, que metió un centro, quedó en Sinovás, y después apareció a Fabina, y cuando quiso ver venece, la llegó a tocar y la incrustó en su propio barco, en la valla de la Plaza Deportes, para decretar el 1 a 1, y es justo, estudiantes quería, y era más que el Bohemio empata, la media y media, a Cristian Venece, el Riverense, en contra, en el afán de querer sacarla, la metió en su propia valla, están 1 a 1, estudiantes, igual de esta hora, la media y media es el líder. Todo el esfuerzo de Oliveira por el sector de la izquierda, apareció rematando la pelota atrabada, salió envenenada prácticamente a la altura del arco del equipo Bohemio, sobre el área menor, allí apareció Venece con Zacarías, el zaguero la va a sacar a la pelota, y no hace otra cosa que meterla arriba, sobre el ángulo superior derecho, levantó las redes del polideportivo, autogol de Meneses, y empató estudiantes. Zorrilla, más fútbol para más gente.